Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, me encantaría que fuera así. Yo soy Mónica y os doy la bienvenida un día más a este canal. Si me veis los ojos raros, o es una reacción alérgica o tengo conjuntivitis, no tengo ni idea. Me toca ir al médico a mirarme, porque me levanta algunos ojos que, madre mía, no puedo con ellos, entre lo que me pican, me queman... Ay, me lo siento horrible, pero bueno, a lo que vamos. Bueno, hoy toca vídeo de productos terminados y tengo un... mogollón. No os lo perdáis. Vamos con ellos que tengo unos cuantos. Comenzamos por geles de ducha. He gastado este gel de ducha, no sé por qué siempre se me quedan así de abombados, que es de Oriflame Cosméticos y es mi gel de ducha de leche y almendras. Lo usamos los niños y yo, de uso diario, y nos gusta mucho. Yo no es el único que uso, ¿eh? Uso más, pero este es el que más usamos. Y esta vez ha tocado otro bote pequeñito. Y ya se está a punto de acabar otro grande. Vale, ahora vamos con... bueno, seguimos con los corporales. Entonces, he gastado otra manteca de Oriflame Cosméticos de esta línea Sweet Spa, que me gusta un montón. Mira, todavía conserva el olor. Pues he gastado otra, porque esta es de la línea... Ojo, no sé qué línea es. Bueno, de la línea Sweet Spa, que tiene... Es así como una línea más de invierno, pero me gusta cómo hidrata. Y el olor que tiene, y me las he comido estas dos últimas. Luego, he gastado otra crema corporal de All Purpose. Esta, que esta no la he gastado yo sola, la hemos gastado entre todos. Que esta es mi crema corporal favorita por excedencia. ¡Ay, esta me encanta! Es de 300. Hunde muchísimo, porque es muy gorda y muy densa, pero es lo que más hidrata del mundo mundial. O sea, no he encontrado absolutamente nada que hidrate como esto. Ninguna marca. Esta me apasiona. Y para la dermatitis, psoriasis, etc. Va estupenda. Luego, para zonas complicadas, he gastado mi segundo bote, y ya casi se me está acabando el tercero, de este. Es de la de Kiotis, de la línea de parafarmacia, y es... No, perdón, esto es de Rechar... Uy, de Recharger. ¡Uf! ¿Cómo estoy? Del doctor Pierrico, de la línea... Ya se me ha ido a mí a otro planeta a la mente. Es de la línea inteligente, y es especial para zonas complicadas, pues zonas donde quieras eliminar nódulos de grasita, bien llamados celulitis, piel de naranja, lo que quieras o quieras prevenirla. Es reafirmante, y me gusta mucho, porque me funciona. Y este es el segundo bote que gasto, y dentro de nada vais a ver el tercero, porque le estoy ventilando así como que ya. Luego, faciales. Vamos a llevar cierto orden, ¿vale? He gastado, creo que mi tercer bote, no, mi segundo bote de crema para el sol, mi segundo, este es el segundo, si no me equivoco, que aquí tenéis el envase recortadico, porque así lo apuro mejor. Es de Dr. Pierricov, protección inteligente 50, me encanta, es protector para la cara, anti-edad también. Me gusta mucho, porque te lo puedes aplicar y puedes ponerte encima del maquillaje, y queda perfecto. Y este le uso siempre, todo el año. A ver, protección 50, siempre. Luego, he acabado con mucha pena mi BB Cream de Kiotis París, porque esta BB Cream me vuelve loca, me gusta mucho. Es más, ahora que estoy morenita es la única que me llega a coger el tono perfecto de mi cara, porque si no, los maquillajes los tengo hiper claros y, claro, pues es que desvicen un mogollón. Este es el tono caramelo, si no me equivoco. ¿Dónde venía? Jodería que venía por aquí. Sí, el tono caramelo. Y hay nada más dos tonos, pero porque es una BB Cream inteligente que se te adapta muy bien a tu tono de piel, entonces, a mí el otro también me puede servir, pero con este me veo mucho mejor, con el caramelo. El acabado que deja me va más a mi subtono de piel. Y esta le he acabado con mucha pena, me la voy a comprar. Seguro, de todo lo que os he dicho, con todo voy a repetir. Es más, yo creo que con todo estoy repitiendo. Gel de ducha, tengo la ducha a punto de acabar ya otro, el grande. La crema siempre la uso, aunque ahora la que estoy usando en vez de así, es de pan y es más liquidita, más fluida. Esta, ¿cómo manteca estoy gastando ahora? Ah, no, ahora no tengo ninguna manteca abierta. Pues esta la compraré, no sé cuándo, pero la compraré porque me gusta. La esta, la anticelulítica, ya estoy usando la siguiente, que ya le queda poco, o sea que sí, repito, la crema solar, estoy gastando la siguiente, la BB Cream, me la compraré en cuanto salga de oferta, me la compro, porque es una BB Cream que varé 39,90 y hasta que no sale de oferta, pues no la compro, evidentemente, porque cuando sale de oferta suele salir a 19, a 15 a veces, o sea que voy a esperar a que salga y me la compraré porque me gusta mucho. Tiene una cobertura, la llevo y puesta, tiene una cobertura media que la verdad que me basta y me sobra y va fenomenal, no me da nada de grasa. Luego, para la cara, he gastado mi segundo bote, este de Lial de Garnier, de protección 50, que este lo que he hecho ha sido llevármelo conmigo, siempre en el bolso. Y estos días que ha pegado tanto el sol y ya aunque te hayas dado protección antes de salir de casa, cuando estás muy expuesta y notas que la cara pues como que se te seca y que ya llevas muchas horas, pues te rociabas así, era una bruma. Cuidado con los ojos porque los ojos escocían un poquito, ¿eh? Yo lo que hacía era taparme así, me daba este lado, me tapaba y me daba el otro porque si no, te... te... si te caía los ojos, como que picaba. Y me ha gustado mucho. Sí que es cierto, valía como 10 euros, me parece, 9,50 o una cosa así. Yo la compré en Clarel, en la droguería Clarel. Sí que es cierto que no me condenaba, o sea, yo os diría, luchándola casi todos los días, me ha durado 10 días, 15, no sé si ha llegado. O sea que dura nada, lleva 75 mililitros, sí que es pequeñita, pero es que es el tamaño perfecto para llevar contigo en el bolso y que no te pese mucho. Luego además se mantiene fresquita por el tipo de envase de metal y jo, aunque tengas calor, te haces así, te refresca y sabes que estás protegida, no te van a salir manchas y estupendo, me ha gustado mucho y sí, al verano que viene, ya este verano no voy a comprar más porque ya verano, una pena, pero se ha ido, pero al verano que viene repetiré seguro, si no encuentro ninguna mejor, repetiré. Vamos con cabello, que creo que solo tengo una cosita. Mi champú en seco de efecto volumen, de oriflame cosméticos de su línea de capilar, que este da volumen, tiene un olor riquísimo y sí, me limpia y a la vez noto el pelo que me queda hiper voluminoso y me gusta. Vamos a ver, hiper voluminoso, que no te deja el aspecto de pelo apelmazado y este siempre, repito. Me da igual este modelo o el otro que tienen que simplemente es antigrasa, pero sí, repito. Para pelo tengo también mis vitaminas capilares y de las uñas, que ya he empezado a tomármelas, es más, ya he acabado la primera cajita, por eso os la traigo aquí ya vacía y os la recomiendo 100%. Es más, hoy, solo hoy, ya porque ya acaba, están de oferta 19,90. Entonces, es que es una, es el momento idóneo para comprarlas. Os dejo abajo en la cajita de información si queréis la tienda virtual de Oriflame Cosméticos para que podáis entrar y comprarlas. Siempre os digo, tenéis que comprar cuatro cajas. Recordad, el tratamiento completo son cuatro cajas. Os sale más barato comprar las cuatro cajas a la vez porque os hacen mayor descuento que comprarlas de una en una. ¿Por qué? Si tú compras ahora una caja, ahora la vas a pagar a 19,90 y al mes que viene, no, al mes que viene no, porque esto dura, son 42 pastillas, dura 21 días porque son dos pastillas por la mañanita en el desayuno. Te dura 21 días y a los 21 días vas a comprar otra. Ya va a estar a su precio normal porque no está de oferta. Su precio normal creo que son 29 y pico o 30 y... Vamos a decirle 30 porque no me recuerdo si es 29 o es 32. Entonces ya te va a salir más cara y encima no te van a hacer descuento comprándolas de una en una, pero comprándolas cuatro a la vez, ahora las vas a pagar cada una a 19,90 y encima sumas el importe total y te van a hacer un descuento. No sé si es el 21% de descuento. O sea que está estupendo y no vas a pagar portes y fijo que vas a recibir un regalito. Creo que actualmente os van a regalar la cremita universal que es... No tengo ninguna aquí. Voy a por una. Ay sí, esta, mira. La cremita universal. Esta, pero la rosa, la neutra. Esta en rosa, este botecito en rosa y os le van a enviar gratis. Siempre os envían un regalito. Así que aprovechad y hoy durante todo el día hasta las 12 de la noche lo tenéis vigente. No lo perdáis la oferta. Recordad, cuatro cajas seguidas, dura para tres meses y un poquito el tratamiento, fortalece el pelo, hace que crezca fuerte, sano, evita la caída en exceso, fortalece las uñas, evita que se rompan, se agrieten y demás. Ahora en el otoño el pelo y las uñas se debilitan. En el otoño nos afecta muchísimo. Hay gente que lo nota más en las uñas, hay gente que lo notamos más en el pelo. Yo ya notaba que el pelo se me caía a puñados y ya llevo una cajita. Cuando empecéis el tratamiento tenéis que ser súper constantes. Las cuatro cajas seguidas sí o sí, que no se os olvide ni un día. Es un tratamiento natural, entonces si no lo seguís no vais a notar efectividad, entonces no tiene sentido. Aparte que si no cumples lo que te dice pues no tiene sentido que estés tomando nada. Ingredientes, a ver si los veo. Son muy naturales, es 100% natural, bueno muy naturales no, 100% natural. Por eso yo lo tomo y estoy tan contenta con ello. Es un completo vitamínico nutritivo para el cabello y para las uñas. Completo alimenticio, voy a poner las gafas porque estas letrijas si no me cuesta un montón leerlas y al dolerme los ojos más. A ver, es que no se ve un pimiento. Lleva fin, lleva, no sé si veo mejor con ellas o sin ellas, selenio, qué más, que no veo, fin y selenio. principalmente esos dos componentes. Y eso dice que dos pastillas diarias, muy importante, y las cuatro cajas seguidas. Si no lo vais a cumplir, no lo empecéis. Y aprovechad hoy la oferta, ¿vale? En la caja de información os dejo la tienda. Pues aún así, aunque no queráis comprarla, si queréis entrar a cotillar, a ver lo que hay, las ofertas y demás, es una tienda online, como todas las del mundo. Compras, metes los datos, tu dirección, pagas con tu tarjeta, con Paypal, o con transferencia bancaria, o como quieras, y te lo envían a tu casita. Además son rápidos, así que sin problema. Vale, vamos con cositas para el cuerpo, que tengo pocas. Unas sales minerales, que son estas, unas sales de baño, perdón, que he dicho yo, sales minerales de baño, que son de lavanda, o eran de lavanda, y arándanos. Perdonad. De lavanda y arándanos. Estas, ¿qué os digo? Estas creo, que las compré, o en Druni, o en el Arenal, no recuerdo, le olían muy bien, venían poquitas, pero bueno, han sido de las que ni fun y fa, no están mal, si las veo, y no encuentro otra cosa, es que en envases tan chiquitines, no suelo comprar, me gusta más grandes, porque esto no nos dura nada, entonces lo ventilamos en nada. Pero vamos, estaba muy bien, era muy baratito, no me acuerdo, pero vamos, en proporción, al precio de esta, me sale más rentable, comprar un bote grande, seguro, pero están bien, os la recomiendo. Vamos con ambientadores, que siempre tengo unos guantos, que enseñaros. Os voy a enseñar, para los difusores de pan, he gastado, que esta vez he cambiado los ambientadores, y ya sabéis que unas veces pongo unos micados, otras veces pongo mechitas, de otras veces pongo de spray, pues ahora he puesto de estos, huele a limpio, un olor elegante, no es nada cargante, pero me gusta, repetiré, será uno de ellos que suela repetir, pues puede ser. Pero mi último descubrimiento, ha sido este. Ojo, mira que le había visto, estos los suelo comprar en Clarelle, mira que lo había visto mil veces, pero como era una marca que no conocía, pues nunca lo había comprado. Es de la marca Copermatic, de la línea Platinum. De la línea Platinum me parece que tienen tres. Y este, el Dolce Mente, es que tiene un olor, tiene un olor muy particular, no es el típico olor que estáis acostumbrados, tiene un olor muy elegante, con un toque final quizás un poquito masculino, pero es que huele tan bien, tan elegante, y tengo puestos dos. He gastado este, como me gustó, compré dos, y tengo puesto uno en la entrada, y otro en el salón. Y me gusta un mogollón, así que este, sí, tengo puestos dos, y seguramente cuando se me acaben, y siga gastando ambientadores, volveré a comprar de este, porque este olor me ha cautivado. Me ha gustado un montón, un mogollón. Luego he gastado otra mechita en las habitaciones de los niños, esta de, ¿de qué era esta? De higo y coco. Súper dulce, pero para las habitaciones de los niños va muy bien. Me ha gustado. Y aparte de la de higo y coco, he gastado esta de lima. Ah, me parece que era. Ah, no, de pera. Esta era de pera. También en otra habitación. Y estas, siempre, repito, ya lo sabéis, que en cuanto salen de oferta para las habitaciones de los niños que no les gustan los olores muy así, pues simplemente son, evitan los malos olores, que no me salían, no son ambientadores como tal, son, absorben malos olores, entonces estas les baste y les sobran. Si te arrimas huelen porque se han acabado y las dos siguen oliendo, pero no te cargan la habitación de olor, por eso a mis hijos les gusta. Pues esas dos y luego ya vamos con productos de limpieza. Joder, y he gastado tres suavizantes. Madre mía, he gastado otro suavizante de mis favoritos de Sunny Soft, que si recordáis, este suavizante lo que hace es desinfectar la ropa, por eso me gusta tanto, desinfecta, mata el 99,9% de las bacterias que existan. Entonces, yo lo meto con la ropa interior, lo uso con la ropa interior y me quedo perfectamente tranquila y sé que si había cualquier bacteria, cualquier microbio, aunque mezcle las de toda la familia, no hay ningún problema. Y me gusta, aparte que tiene un olor, no tiene tapón de seguridad, es de Stanjo, aunque no os lo he dicho, tiene un olor maravilloso, es que me encanta. Solo con 20 mililitros os vale para una colada grande, o sea, cunde un, pero muchísimo este bote, sale súper económico, yo le suelo comprar cuando está a 9,90, es un litro de bote, pero solo con 20 mililitros, dos taponcitos de estos pequeños, te sobra. Estos son 10, pues dos taponcitos, te sobra. Imaginaros la rentabilidad que sacáis al producto. Y sabéis que 100% os mata todas las bacterias. Si tenéis animales, si tenéis niños, si tenéis, aunque no lo tengáis, aunque estéis vosotros solos, sabéis que vuestra colada queda divina. Y me vuelve loca este suavizante y siempre lo gasto. Y luego, estos otros, este, que también me gusta mucho como huele, cuando está de oferta me gusta tenerlo, aunque este no me dura nada, porque es 600 mililitros y hay que echar pues lo mínimo para una colada normal, son 23 mililitros, estoy viendo aquí, pero yo siempre he hecho, a ver, el tapón entero, que son 55 mililitros, yo suelo echar, pues hasta aquí, 35 mililitros, entonces me sale más caro y, a ver, huele muy bien. Tiene un olor muy elegante a perfume. Además, dura la ropa, o sea, que lo seguiré gastando, pero me sale este en proporción más caro que este, este desinfecta y este no, pero es que este me gusta el olor, entonces para sábanas, toallas, me gusta mucho como huele, aunque a veces también uso el saniflor por el hecho de que desinfecta y me quedo más feliz. Y este que le he comprado para la ropa de trabajo, porque al final la lava así, bueno, este no dura mucho el olor en la ropa, pero en sí el olor del suavizante huele muy bien, huele muy, muy rico, pero en la ropa se va enseguida, es lo malo que tiene, este es más grande, es un litro 748, es de vernel en la aromaterapia, que huele aceite de jazmín y lirio. Y de limpieza ya solo me queda el Deep Gel, mi limpiador de baño, creo que no lo he gastado nada más, y si lo he gastado pues no me acuerdo, no lo he guardado porque no lo veo. Mi Deep Gel sirve para limpiar el cuarto de baño, limpia, desincrusta y elimina los restos hasta los más difíciles, tiene granulitos y si, hijo, mira, todavía queda algo ahí y no lo había visto, pues si no me salía, por Dios, estaba dormida yo ayer cuando hice el baño, vale, pues me queda esa miaja de ahí pero no salía, bueno, tiene tapón así, con chorrito, huele, que madre mía, como qué olor te deja en el cuarto de baño y para la mampara y para todo es maravilloso, os dejaré en la cajita de información el vídeo que tengo con la limpieza del cuarto de baño por si os apetece verlo para que veáis lo efectivo que es, pues he gastado otro, este me dura, no os podéis imaginar cuánto porque con un granito así me limpio todo el cuarto de baño, no necesita aclarado y es una maravilla, tenéis que verlo en acción para que veáis lo que es, y vamos con cositas de maquillaje y cuidado facial que veo algo por aquí que no lo había visto y me lo había saltado, he gastado esta cajita de perlas de Oriflame Cosméticos de la línea Jordani Gold, es de estas perlas que venían, estas eran iluminadoras, eran perlitas de estas bolitas que coges con la brocha, sacudes el exceso y eran perlitas iluminadoras, pues se me han acabado, queda aquí el polvito que siempre queda al final y estas me gustan, pero no son mis favoritas, mis favoritas son las que broncean, estas iluminadoras, vaya, no me han hecho mucha gracia, que broncean tengo, ya no necesito comprar porque tengo, creo que dos cajitas, duran una eternidad y me gustan mucho, pero estas que iluminan no las volveré a comprar, para mí no las he visto perfectas. Lo último que he gastado de tratamientos faciales es este vial tubito pequeñito que corresponde a esta cajita que ya os lo he enseñado en algún vídeo, me parece que en el vídeo del skin care, de los cuidados faciales, en el tag de los cuidados faciales, que si me acuerdo os lo dejo en la cajita de información por si os apetece verlo. Vale, pues este vial corresponde a esta cajita, son cuatro, dura cuatro semanas, cada botecito de estos te tiene que durar una semana y es un tratamiento de choque, yo lo utilizo como os expliqué en los cambios de estación y ahora la de otoño mi piel es la que más la afecta. Entonces uso este cada noche durante, y cada mañana durante cuatro semanas y es un chute de multivitaminas y minerales, creo que lleva trece vitaminas y minerales, esperad que os lo digo, sí, trece vitaminas, un cóstel de vitaminas, y pone que sus efectos son, ¿dónde está? Es resplandor de juventud, recobra la vitalidad de la piel y la piel se muestra más relajada, más revitalizada y más reforzada. Y ya he gastado el primero y esta semana pues estoy en el segundo. Me quedan otras dos más, del doctor Pierre Ricoch, por si no os lo había dicho. Y hasta aquí han sido todos los productos terminados de este mes. Este mes no me ha gastado tantísimas cosas, creo. Así aparentemente no me parecen tantas. Y espero que os haya gustado, que os hayáis retenido, que os haya servido como referencia por si necesitáis algo. Y todos los datos que encuentro os lo dejo abajo, en la cajita de información, catálogo de Stanjón, de Kiotis, porque veáis si queréis cotillar productos, ofertas y demás. Tienda online de Oriflame Cosméticos, por si queréis comprar directamente, ver ofertas y todo eso. Todo. Pues como os digo siempre, suscribiros, darle a la campanita, dadme un like, porfa, que me ayuda un montón si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos muy pronto en el siguiente. Chao.